Cierran este videíto de los ositos. Por favor, es divino. Gracias porque vos que sos un fanático de los animales, igual que todos nosotros, estamos acostumbrados a ver noticias muy tristes sobre las especies que están en extinción, pero también hay buenas noticias, cosas lindas para contar, como esta, miren estos 17 ositos de peluche. Son 17 ositos pandas que nacieron en China. Miren lo que son, los más gordos pesaron 4 kilos, los más flaquitos pesaron 600 gramos. Son preciosos, realmente un sueño estos bebés que nacieron en una reserva en China, donde están haciendo un gran trabajo los veterinarios para tratar de sacar a esta especie, a los ositos pandas de extinción. Realmente es muy difícil poder generar que se reproduzcan esta raza, esta especie de osos. Y ahí están todos juntos. Nacen muy pocos por año, pero esta vez es una cifra récord. Eran 20, bueno, 3 fallecieron, pero tenemos 17 nuevas esperanzas para que esta especie tan bella de los osos pandas sigan adelante. Qué bonita. Y ahí están, dicen las veterinarias, que están fascinadas, como si fueran sus propias mamás, porque son tan dulces y tan suavecitos que es un placer cuidarlos realmente y que nos alegramos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, 11 con 2 minutitos.